Hola, ¿cómo están? Un saludo a Miguel. El día de hoy vamos a hablar de las armas compactas. Como sabrán, estas armas son ideales para las personas que quieren llevar el arma en puerto oculto, ya que son armas muy ligeras, ¿no? Vamos a presentarlas. Por aquí tenemos a la APX de Beretta y por aquí tenemos a la FTR9 Stor. Por este lado, la APX. Como pueden ver, es una arma hermosa. Vamos a presentar con nosotros nuestra puntería. Nosotros volvemos a puntería metálico, muy pronunciado, que les permite una idea ideal al momento de apuntar al objetivo, ¿no? Muy fácil de apuntar al objetivo. Tenemos la corredera metálica, un tentado muy pronunciado para que lo puedan recibir fácilmente, ¿no? ya sea con la mano mojada o con guantes. Tenemos los órganos de control, como pueden ver, de muy fácil acceso. La corredera, de igual forma, del liberador de gasolina. Vamos a pasar aquí el gatillo. Un partido deportivo, al devuelve el guardamonte. El tema es el seguro. Seguro en el gatillo. Esta pestaña de aquí, como pueden ver, si no le presionan, no se dispara. Es una arma súper segura, ya que cuenta con un pin de seguridad, de igual forma. Como pueden ver este de aquí, es el pin de seguridad. ¿Esto para qué sirve? Si ustedes llevan el arma cargada, rastreada, con bala en boca, si el arma se les llega a caer en algún momento, lo que va a generar es que no se genere el disparo. Es un arma súper segura. Ustedes pueden tenerla rastreada, como les había mencionado, y el arma no se va a disparar. Adicional y por el lado estético, es un arma modular. Como bien saben, el modelo Apex de Beretta es un arma modular. Por ejemplo, aquí tenemos un armazón de color negro, ¿no? Lo cual se podría intercambiar, si nosotros queremos. Podemos tener el arma completamente negra, o en esta versión hermosa, que es la versión Coyote. ¿Correcto? Vamos a... ahora vamos a pasar a la STR9. Este modelo es la STR9. En la parte física podríamos decir que es muy similar a la Apex, ¿no? Ahora van a ser punterías metálicos, de igual forma muy pronunciados, muy fácil de apuntar al objetivo, ¿no? Puntos blancos, como pueden ver aquí, para poder influenciar mejor. Aquí tenemos, en la parte de la corredera, un indicador de bala en recámara. Espero lograr en verlo, con esta pestaña de aquí. ¿Esto para qué sirve? Ustedes tienen arma rastrillada, con bala en bombea, al momento de generar o apuntar al objetivo, van a saber que tienen la bala en la recámara y que está listo para disparar. De igual forma, los órganos de control, ¿no? De fácil acceso, el liberador de caperina, el gatillo, como pueden ver, deportivo, al igual que guardamonte. Esta pestaña pequeña que vemos aquí, es el seguro de gatillo, ¿no? Si no llegamos a presionar bien, no se genere el disparo. Tenemos que presionar bien, para poder ejercer el disparo. Como veis, es un arma espectacular, corriente tipo fettatini, que le permite poder ponerlo como linterna, el tema de la ergonomía, de la empuñadura, es espectacular, es el viciado que tiene en la parte de atrás de la armadura, o acá adelante para que puedas acomodar bien los dedos, ¿no? Eso que te permite generar un momento de disparo muy ergonómico, el momento de disparo es muy ergonómico y que genera un balance. Esta cola de castor que tiene aquí, esta curvatura, lo que hace es tener un buen balance en el momento del disparo, ¿no? A pesar de ser un arma compacta y pequeña, no golpea el momento del disparo, ya que tiene esta curvatura que te permite que tenga un balance apropiado para el disparo. Bueno, un gusto. Espero haya servido mucho el video que les he mostró el día de hoy. Nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.